Otra historia que conmueve, el pequeño Junior ha cambiado su destino gracias a la Fundación para la Salud Aini Nakuna de Cochabamba. O sea, no puede lactar. No puede. Él sí puede. Él toma peso, pero él cura fórmula. El bebé Junior no podía lactar como su hermano gemelo. Lloraba mientras su mamá pedía ayuda para su retoño. Él tiene labio lectorino y tiene paladar hendido, entonces no toma leche, su leche, no puede tomar su lechito. Sí, llora mucho, de noche igual llora, no puede dormir, no duerme. Sí, por favor, pero ayúdenme con lo que pueda, porque necesito el paradón de mi bebé. Yo no puedo, yo camine con los dos, por favor. Que les vaya bien. La Fundación para la Salud Aini Nakuna de Cochabamba conoció la angustia de la familia Mamani y decidió ayudarlos. El bebé Junior recibió ayuda integral. Recientemente fue sometido a su primera cirugía. Por este quirófano pasaron varios bebés que nacen con labio leporino y paladar hendido para tener una calidad de vida. Hemos iniciado el tratamiento con una recuperación nutricional con Junior, en coordinación con el Centro Almina Patiño. Y Junior ha recibido la primera cirugía, cirugía que ha sido un procedimiento de reconstrucción del labio y paladar duro. En un mes estará de retorno para seguimiento e iniciar el tratamiento de un moldeador nasal. Y en seis meses vamos a iniciar el segundo procedimiento quirúrgico. Los cinco miembros de la familia Mamani llegarán a La Paz en las próximas horas para iniciar una nueva etapa en sus vidas, marcada por la esperanza e inspirados en la fortaleza del pequeño Junior. ¡Gracias!